El acuerdo metropolitano es la forma en que la Junta Metropolitana se expresa. Los hechos metropolitanos, cuando la Junta los declara, es porque expide un acuerdo metropolitano. El acuerdo metropolitano es un acto administrativo, es un documento, donde después de motivar la decisión, se declara como hecho metropolitano tal situación. Los acuerdos son mucho más frecuentes porque la Junta Metropolitana es nuestro máximo órgano de dirección. Entonces, los acuerdos no solo son para declarar hechos metropolitanos, sino también otro tipo de decisiones, como decisiones administrativas, respecto de la entidad. Los acuerdos metropolitanos tocan toda la vida de la entidad. Desde la expedición de los estatutos que gobiernan la entidad, hasta asuntos tan importantes como son los temas del protocolo para el manejo de la calidad del aire. Tocan toda la vida, no solo de la entidad, sino también de la región. Se pueden encontrar otros acuerdos metropolitanos relevantes, como son el PONCA, y como son el Plan Metrópoli, que es el proyecto de ciudad hasta el 2020, que se fue proyectado en el año 2006. Calvario de la Tierra de la Tierra de la Tierra de la Tierra, y como son el PONCA, el porcino en el de la Tierra de la Tierra de la Tierra de la Tierra. Gracias.